Sí, la calle Production Inc. Presenta su radionovela No soy tóxica, soy efusiva. No soy tóxica, soy efusiva con la actuación estelar de la hermosísima Estefanía Gómez como Yasuri Yamile. Yasuri. El boyacomán como Jackson Raúl. Y el más espectacular presentador de radionovelas con gracia y castigado por la plata y la belleza el pirata Morgan. Y esta hermosísima y divertida historia se desarrolla saliendo de un consultorio psicológico. ¿Cómo hablo? ¿Como galano? Como galano. Sácalo tuyo. Amorcito. Ve que esta terapia de celos te va a servir un montón. Vamos a sacar esta relación con una gran victoria. ¿Victoria? ¿Y quién es esa tal victoria? No, amorcito. Quiero decir que este amor no va a ser una derrota. Que vamos a estar en la gloria. Ah, o sea que no solamente te estás metiendo con victoria sino también con gloria. Ay no, bájene un poquito amor. No, no, lo que... Yo solo te amo a ti. Mira, yo te amo desde que sale el alba hasta que llega la aurora. ¿Pero cómo así? ¿Quién es alba? ¿Quién es aurora? No, mamita. No, que yo no tengo a nadie. Usted parece el centro de Bogotá a las doce de la noche. Pura inseguridad. Mira, en serio, no me recrimine más. Yo de verdad se lo pido por piedad. A ver, usted es mucho desgraciado. A ver, a ver, ¿quiénes son esas cinco mujeres con tanto la tal piedad? No. A ver, explíqueme, por ejemplo, ayer saliendo del centro comercial, ¿quién fue esa tal, esa vagabunda que le dijo que es que te esperamos, vuelve pronto? ¿Qué es eso? Mamita, esa es la máquina de donde sale el tiquete del parqueadero, que es una grabación. Entonces es que es mucho deparabado. Ahora me quiere cambiar por una robot, pues. No, 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 mire, debes entender que uno tiene que confiar en la pareja, comprender que la persona que está al lado está porque lo quiere a uno, porque lo ama, porque lo valora. Sí, sí, mi amor, sí, 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 tienes toda la razón, mi amor. Es más, para relajarme un poquito, voy a salir esta noche con mis amigas. ¿Salir con sus amigos? ¿Para que la saquen a bailar todos esos hombres? Usted lo que quiere es conseguir un mozo y luego dejarme, ¿cierto? No, mi amorcito, ¿cómo se le ocurre, mi amor? Mi amor, mire, yo lo que quiero es respetar tus criterios y nunca atacarlos, mi amor. ¿Cuál, Carlos, cuál? Oigan, a esta, ¿cuál, Carlos? Ay, no, me prefiero irme a China que aguantarme esto, qué pereza. ¿Será que Yasuri Yamilé seguirá siendo más tóxica que una sopa de coronavirus? ¿Será que Jackson Raúl terminará más maltratado que la nalga de Aida Merlano o la de... ¿La de qué? ¿La de Gina? Sí, señor. ¿Será que la ministra de Trabajo es la hermana separada al nacer de Norberto? ¿Será que si un médico deja agonizando a un ladrón, él mismo lo reanima? Si quiere saber esta y todas estas importantes respuestas, no se pierda la próxima emisión de su radionovela No soy tóxica, soy exufusiva. Solo aquí por la calle la mandamos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!